Bueno, amigos, caminando por las calles de New York City, vamos a ver qué opina la gente de estos candidatos influencers, como se dice, el Bolli, Correa y el controversial Matías de Alofoque. Vamos a preguntar a la gente qué opina de estos candidatos a diputados. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Pasa, es gana, es gana. ¿Qué, Alofoque gana? ¿Tú un besabas, Jerox? ¿Alofoque gana? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, señores, la gente está con Alofoque. Vamos a seguir preguntando, ¿qué tú crees de esa diputación? Ya tú estás grabada, linda, va a salir así, es mejor que salga hablando y no así. ¿Tú conoces a Alofoque? ¿Qué tú crees que gana la diputación? ¿Tú votas por él? Ajá. ¿Eh? ¿Seguro? Sí, seguro. Señores, Alofoque está ganando esta vaina. Angie, ¿qué tú crees? Aunque tú no eres dominicano, pero tú conoces a Alofoque. A Alofoque. ¿Tú conoces a Alofoque, Angie? Sí, primo. ¿Es verdad? Sí. Ok, y si tú fueras dominicano, ¿votarías por él como diputado? 100%. ¿100%? Sí. Señores, hasta los árabes van a votar por Alofoque. Esto es increíble. Bien, seguimos aquí con esta entrevista. Amigo, ¿cuál es su nombre? No, no, no. Una pregunta sobre el candidato diputado a Alofoque. No, usted no, no. Oye, yo, 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 puta, no quiero saber de ninguno. ¿De ningún político? De ninguno. ¿Usted conoce a Alofoque? No, yo no conozco a nadie. ¿Eh? Yo no conozco a mi papá. Vamos a ver. Y usted, caballero, ¿usted conoce a Alofoque, a Correa y al Bolí, que están candidatándose para diputado en la República Dominicana? Yo no lo conozco. ¿No lo conoce? No. ¿O sea que usted no votaría por ello? No, no votaría. Bueno, señores, seguimos aquí. Y usted, amigo, que no, ¿qué? ¿Tú conoces a Alofoque? ¿Eh? No, ¿no lo conoce? No. Vamos a seguir, señores, aquí. Mi amor, ¿tú conoces a Alofoque, el candidato a diputado, eh? Vean acá, amor. Bueno, señores, la gente, mucha gente tímida ahora en verano, no quiere salir medio estrujado. Pero nosotros seguimos aquí. Alofoque, indiscutiblemente, la juventud es un fenómeno, pero la gente ya, de cierta edad, desconoce quién es Alofoque, el Bolí y Correa. Amigo, ¿cuál es su nombre? Ay, no, no, no quiero salir. Dígame una cosa. ¿Usted votaría para diputado de Alofoque, el Bolí y Correa? Ninguno de esos. ¿Usted no lo conoce? No. No lo conoce. No. Le estoy hablando que el asunto va a haber, pero la juventud son más gente. Seguimos aprovechando este verano aquí en la ciudad de Nuevo York. Señora, buena, ¿cómo está? Ah, no se asuste, doña, no se me asuste. Una pregunta, ¿usted votaría por Alofoque? ¿Pu Alofoque? No, ella... ¿Eh? Ven acá, tú eres dominicano. Ajá. ¿Tú votarías, tú sabes quién es Alofoque? ¿Para qué canal es eso? ¿Eso es para Telenor? ¿Usted votaría Alofoque? Alofoque, hay que pensarlo, porque es que él no tiene mucha experiencia en política. O sea, no se le ha visto el trabajo social que él ha hecho en la comunidad. Él se conoce porque es un empresario artístico, en lo urbano, pero realmente en el plan social nunca se le conoce algún trabajo que ya haya hecho en la sociedad. ¿Y por el boli y también por Correa, que también van a ser, se inscribieron como precandidatos a diputados? No, ninguno, porque Correa es un comediante, tampoco le he conocido trabajo social, y el boli es un locutor, trabaja en la radio, pero tampoco se le ve qué él ha hecho por la comunidad. O sea, los tres tienen que ponerse a trabajar primero en un plan social, a ver lo que la comunidad opina sobre ello. Bueno, gracias por su opinión, señores. Es verdad, hay que trabajar primero, porque es que esto es de moda y de que influencia, pero nada, vamos a ver qué dice la gente. ¿Y usted, amigo, votaría por Alofoque como diputado? ¿Tú votarías a Alofoque como diputado? No, mi hermano, le falta mucho, que siga en su música, que allá todo el mundo no puede ser diputado. ¿Y por el boli y por Correa? Mucho menos, mucho menos, mucho menos. Bueno, señores, la cosa... Lamentablemente el caso, y más por el partido que ellos van, el partido de los ladrones dominicanos, PLD, se jodieron, son más de los que quieren seguir que cojan soborno en el partido, se jodieron. Ay, mi madre, oye esa vaina. A mí, ¿y usted votaría por el boli, Correa y Alofoque como diputado allá en la República Dominicana? Claro, claro, claro. Esos dos son dos personajes, se puede darle el voto. ¿Pero cuál es dos? El mejor presidente que tiene la República Dominicana, ¿cuál es? No, no, yo no sé, dígame usted. Danilo Medina. Ok, pero digo yo, ¿usted sabe quién es Alofoque, Santiago Matías? Claro, claro, ya yo lo vi, incluso vi la entrevista de ayer, que estaban los dos, y me parece, tú sabes, son dos candidatos sin cuarto, pero tiene las aspiraciones, es importante darle la oportunidad. ¿Usted votaría por Alofoque? Claro, ¿por qué no? Bueno, señora, ahí está la gente, Alofoque están, eh, están divididas las cosas aquí en la ciudad, que nunca duerme, así que vamos a ver qué dice, qué dice la gente, vamos a ver qué dice la gente. Caballero, ¿usted conoce Alofoque Music? Yo no conozco Alofoque Music eso. Ah, pero ese es un precandidato a diputado por el PLD allá en República Dominicana. Del PLD no me hable a mí, de esas veces hay teadores. ¿Usted no votaría por Alofoque Music? Usted está loco, pues. Se acabaron con el país, se acabaron con el baito ladrón y no hay justicia. Bueno, señores. ¿Y usted, amigo, usted votaría por Alofoque? ¿Usted sabe quién es Alofoque? ¿A de qué? Alofoque, Alofoque. Alofoque, no, no. Ah, en que tú eres americano. Yeah, yo americano. Oh, you're americano. Es americano, no voto. Allá en Telenor y en Telemundo 47. ¿Tú votarías por Alofoque Music, Santiago Matías? No, ese tipo como medio loco. Yo lo he visto en la entrevista en YouTube. Es como que le falta un par de tornillos. ¿Y puede ver aquí la correa y el boli? Ah, eso no lo conozco. Ven, que tú quieras cuidar. Ven, claro, el primo del toque de queda. Tú eres de San Francisco, tienes que ser de San Francisco. Ok, ¿cuál es tu nombre? Luis Laguandiel. Luis, ¿tú votarías por Alofoque Music como diputado? No, no, no. ¿Y por Aquiles Correa? Ninguno, ninguno. ¿Y por el boli? Ninguno, ninguno. Ok, excuse me, excuse me. Bueno, gracias. Iván por el PLD, ninguno. Bueno, señores, nosotros seguimos aquí. Vamos a ver esta bella hermosa. Cariño, ¿cómo estás? Bien, bien, está bien. ¿Tú votarías por Alofoque Music como diputado? Claro que sí. ¿Y por Aquiles Correa? No. ¿Y por el boli? Puede ser. ¿Puede ser? Sí. ¿Pero por Santiago Matías sí? Ese sí. Ah, bueno. Ese es de lo bueno. ¿Eh? Ese es de lo bueno. ¡Ay, lo dijo ella, de lo bueno! Señores, Santiago Matías Alofoque está por encima del boli y Correa. Qué complicada la cosa. ¿Y ustedes qué opinan? De verdad que ahí Santísimo, Dios mío, resucitó. Míralo aquí. Yo te vine de espalda ahí, mi hermano. 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 Señor, este tipo tenía 20 años sin verlo, pero antes tengo que hacer mi trabajo. Yo te he emocionado, mi hermano. ¿Tú votarías a Alofoque Music? ¿Tú sabes que a Alofoque Music, Alofoque Music, Alofoque y Correa, que están como precandidatos diputados allá en República Dominicana? Bueno, yo casi ni lo conozco. Yo le he dicho a Alofoque Music. ¿Quién es ese? Santiago Matías, un tipo que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Sí, pero no le conozco, no le conozco. Bueno, nosotros seguimos con esta encuesta aquí en la Ciudad de Nueva York sobre las controversiales precandidaturas del boli de Santiago Matías Alofoque y de Correa, Rafael Correa. Así que seguimos con más. Bien, estoy con una persona muy querida, porque es padre de dos, bueno, de todos los hijos de él, son grandes amigos míos, en especial Claudio Cabreja, quien es una gente que queremos mucho. Pregunta, ¿tú sabes quién es Santiago Matías de Alofoque Music? Tú eres un hombre. ¿Santiago Matías? Sí, de Alofoque Music. Yo lo oí mencionar, sí. Pero el candidato a diputado por el PLD se inscribió. Se inscribió para... Ah, sí, yo oí mencionar eso. Tú oíste mencionar. Sí, sí, sí. O sea, tú no sabes quién es. No, más o menos, pero lo oí mencionar, sí. Y oí mencionar que es el candidato. Sí, y por aquí le correa a Correa. ¿Tú sabes quién es Correa? Sí, sí, sí. ¿Tú votarías por el que se inscribió como precandidato a diputado? ¿Pero por el PLD? ¿Por el PLD? No, por el PLD yo no voto por ninguno de ellos. ¿Ni tampoco por el boli, que fue por el PLD? No, por ninguno de ellos. Por el PLD no voto ninguno. Ay, Santi. Yo soy un PLD de nacimiento. Ya. Sí, usted lo sabe. Usted me conoce. ¿Tú sabes qué preguntar? Sí, 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 sí. Hombre, excelente. Mándole un saludo ahí a los hijos de su hijo. Un saludo para Claudio y Frédery allá en San Francisco, Macorís. Que lo queremos mucho. Estamos aquí luchando. Te van a coger calor ahora. Aquí andan los nietos, los hijos de ellos aquí. Ah, qué bueno, de vacaciones. Sí, encantado. Encantado. Bueno, señores, miren, el asunto aquí en Nueva York es algo que a lo mejor no influye, pero hay gente que vota en esas circunstancias que están inscritas. ¿Y usted votaría por Santiago Matías Lofoque Music como diputado? ¿Eh? Santiago Matías. ¿Usted no sabe que se inscribió como precandidato para ser diputado allá en la República Dominicana? ¿Y de dónde es ese? De la de Santo Domingo, en el hospital. De Santo Domingo, sí. Pues yo nunca he oído ese nombre. ¿Usted lo conoce? ¿Será haitiano? ¿Ay? ¿Será haitiano? Pues yo no lo conozco. ¿Y por Aquiles Correa? ¿Aquiles Correa? Sí, se inscribió como recutado. Aquiles Correa, dile que se ponga a rebajar para que apriete la correa. Ah, y por el boli. ¿El boli? Sí. Bueno, si se pone el rabo puede hacer que bote, porque bolo. ¿Y usted conoce a Santiago Matías Lofoque Music? A Lofoque no, no conozco a nadie. ¿No conoce a nadie? ¿Y a Quiles Correa? Tampoco. ¿Y al boli? Ni al boli. Bueno, señora, que no haya gente que no conocen esta figura. ¿Usted conoce a Santiago Matías Lofoque Music? Tampoco. ¿Ni al boli? ¿Eh? ¿Habla con él? ¿Usted lo conoce? Santiago Matías, sí. ¿A Lofoque Music? Claro que sí. ¿Que se inscribió como precandidato a diputado? Sí, sí, ese que va. ¿Usted votaría por él? Claro. ¿Y por el boli? También. ¿Y por Aquiles Correa? También voto yo, son buenos todos. ¿Y por el boli? ¿Y usted votaría? Claro que sí. ¿También? Señores, vota por donde sea. No, no, nada más de diputado. Señores. Esto es algo grande. Lo que han hecho estos muchachos, influencers, no solamente un revuelo en las redes sociales, sino también en toda la comunidad dominicana, aquí en la gran urbe New York City. Así que seguimos con ustedes en los estudios, soy su primo Roberto Neris, en una entrega especial. Atención Santiago Matías, el boli y mi hermano Correa, en un reporte especial desde San Francisco de Macorice, en New York también. Su primo Roberto Neris, como debe de ser.